¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y por supuesto a través del canal del Parlamento. El día de hoy les presento una iniciativa de reforma de ley para seguir garantizando y protegiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, que sin duda son nuestra prioridad y que nos preocupa y ocupa a todos en el poder legislativo. Es así como dentro de un contexto de grandes cambios y problemas sociales que impactan al mundo, a nuestro país y por supuesto a nuestro Estado, como lo fue la emergencia sanitaria que cambió por completo nuestra vida y la de nuestras niñas, niños y adolescentes y muchas otras problemáticas sociales que implican desafíos y experiencias estresantes, las cuales pueden llegar a producir un impacto no deseado y afectarlos de manera directa y negativa. El común denominador en este contexto es la exposición constante de nuestras emociones a un exterior cambiante y desafiante. La ansiedad, el miedo, la deserción escolar, la depresión, los suicidios son lamentablemente algunos de los hechos que se repiten en Jalisco y en todo nuestro país, derivado de una falta de atención preventiva a la salud emocional, misma que se debe fortalecer desde la educación básica. Ante estas circunstancias, el día de mañana presentaré en tribuna una iniciativa de reforma de ley denominada Inteligencia Emocional en la Niñez, la cual propone como uno de sus objetivos reformar la fracción novena al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, artículo donde se estipulan los criterios de educación con la finalidad de incorporar a la inteligencia emocional como principio de formación para el desarrollo de habilidades que les permita favorecer al autocuidado, alcanzar el bienestar y contribuir al desarrollo social de nuestro estado. De igual manera, se propone reformar la fracción décimo séptima y adicionar la fracción décima octava al artículo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, con el objetivo de fomentar la inteligencia emocional de forma individual y colectiva que propicie la sana convivencia social. Me gustaría compartir con ustedes por qué es importante impulsar esta iniciativa. Es necesario que nuestra entidad pueda velar por la salud integral de nuestras niñas y niños, no sólo física bajo las circunstancias post-pandemia, es necesario privilegiar de la misma manera la salud emocional, porque en Jalisco queremos que sea el mejor estado para nacer, crecer y vivir de todo el país. Actualmente contamos con una población de dos millones trescientos veintisiete mil estudiantes. Es verdad que uno de los principios de la educación en México es socioemocional. Sin embargo, es necesario que sea orientada hacia la inteligencia emocional, es decir, hacia el desarrollo de las habilidades y capacidades para poder controlar, adaptar y modificar nuestras emociones a distintas circunstancias. Esta iniciativa permitirá que nuestra niñez aprenda a comunicarse mediante las formas adecuadas de expresión emocional, aceptando este fundamento científico de la psicología, pedagogía e incluso la neurología. Sin duda, esta propuesta abona a tener una generación de niñas y niños y adolescentes con las herramientas necesarias para alcanzar un éxito profesional, académico, social, pero sobre todo personal. Como integrante de la bancada de la paz, veo la necesidad de impulsar esta iniciativa, porque la cultura de la paz busca regular las emociones negativas y promover las emociones positivas a través del juego, de la convivencia, en busca de la empatía y la solución pacífica de las controversias. Como los dos ordenamientos jurídicos que propongo reforman, son de interés público y de observancia general. Los distintos organismos competentes buscarán incorporar este principio en todos sus programas formativos. Para concluir, podría afirmar que la inteligencia emocional tendrá muchos propósitos, pero si me lo permiten, creo que lo podemos englobar en uno solo, que es contribuir al desarrollo integral de nuestras niñas y niños, porque ellos son la causa, porque ellos son por quien vale la pena luchar y vivir. Y bueno, por mi cuenta sería todo y el día de mañana estaríamos presentándolo en nuestra sesión ordinaria en tribuna. Muchas gracias y un excelente día. Sí, mira, me gustaría comentarte, digo, no los traigo como tal, desmenuzados, pero digo, es del gobierno del estado de Jalisco, sin embargo, quiero hablarte del impacto que va a tener. Tenemos matriculados desde la educación básica hasta bachillerato 2 millones 327 mil estudiantes. Actualmente se están haciendo algunos esfuerzos, sin embargo, falta mucho por hacer. El poderlo tener en ley nos ayudará a construir una ruta programática para que todos los programas, para que la capacitación de los maestros sea enfocada a la inteligencia emocional. Gracias. Gracias.